Música Estamos acá hoy 6 de septiembre para conmemorar lo que ocurrió hace ya 48 años en donde en La Plata se secuestraron a estudiantes secundarios que formaban parte de la Unión de Estudiantes Secundarios de Bellas Artes en donde básicamente se los secuestró porque con la excusa de que eran suburbios y que podían básicamente presentar algún tipo de peligro a lo que ellos llamaban justicia o lo que ellos llamaban como seguridad. Justamente a través de este tipo de marchas se conmemora y se lucha para que nunca más ocurran este tipo de atrocidades y por supuesto que este tipo de notas nos ayudan mucho a llegar a más personas y a representar a los que más podamos. En la actualidad la educación pública también está pasando un momento difícil y se nota en las calles que los estudiantes siguen luchándola. Por supuesto, la infraestructura de los colegios públicos se cae a pedazos es por eso que ya hubieron muchas marchas al respecto el año pasado y muchos reclamos porque de parte del gobierno nacional se les está dejando de dar los subsidios necesarios que son sumamente importantes para que se puedan desarrollar de manera fundamental y de manera justamente esencial lo que es la educación pública en la Argentina y por supuesto que si no tenemos las condiciones necesarias, si nos morimos de calor, si hace frío, si se caen los techos como en los colegios como en Nacional, es sumamente difícil tener clases como se debe. 48 años de la noche de los lápices, por la memoria, la verdad y la justicia, ahora y siempre, ahora y siempre. Por el avance y en defensa de la educación pública, marchamos. Vamos a proceder a la lectura del documento. Leo Guadalupe Martinelli. Buenas tardes a todos. Primero que nada queremos expresar nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta lucha, por poner el cuerpo en la calle, por salir a defender y alimentar no solo la memoria histórica, sino también la colectividad popular que tanto nos hace falta en tiempos de negacionismo e individualismo tan presentes en nuestra sociedad. Hoy nos movilizamos porque la memoria es una herramienta poderosa contra la injusticia, factor extremadamente presente en estos últimos meses, sobre todo en estos últimos días. La injusticia e indiferencia llega a todos los sectores de la sociedad, estudiantes, trabajadores y jubilados. Es evidente que no somos una prioridad para el gobierno provincial ni como parque nacional. Desvinas en las universidades, vetan la ley de movilidad jubilatoria y ahora nos quieren sacar el boleto educativo gratuito el mismísimo 16 de septiembre. Por todo esto, hoy marchamos porque no aceptamos un presente sin memoria ni un futuro sin justicia. Hoy marchamos con bronca, con la certeza de que nuestras luchas son justas y necesarias. Por eso volvemos a decir, los lápices siguen escribiendo y siguen haciendo historia.